De lunes a viernes, 7 de la noche. ¿Le corresponde a un gobernador distrital, provincial, dar un certificado de exposición? La ley es clara, los artículos no son muchos, porque acá de palabras se puede decir muchos, sin embargo nosotros hay que dejarnos observar por los documentos, podría ser que simplemente no quieren cumplir con su función. Ahí es donde hay que revisar los proyectos de inversión pública que se estén planificando. Opinión, con la conducción de Magal Estrada. De lunes a viernes, 7 de la noche, por Real Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!